Bien, a ver, acá, chico, me chamo, ¿no? A ver... Ya se están peleando con todo el mundo en nuestras vidas. A ver, seguridad, no saquenla por favor. Ah, no importa. ¿A qué le gritabas tanto? ¿A qué le gritabas tanto? ¿A los dos? Pues vamos a bailar con él. Várala. Ahí está. Cambió la mecánica. Si no va a bailar él, la que va a bailar eres tú. Mira aquí. No quiere tampoco. No quiere. A ver, ahora, por gritar con cachón. ¿O no es cierto? Ay, la otra dice que no. También tú gritas. A ver, DJ, ahora las chamanconas que están aquí adelante van a bailar nada más para refrescar a los hombres. ¿Vale? A ver, suéltame la música, DJ. Arriba las manos, chico. Guatea, gracias. ¿Qué? Dios mío. Te espinas bien. Gracias. Gracias. Gracias.